Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su programa Hazlo con Chela, donde siempre estamos compartiendo videos de diferentes temas y hoy el tema es de cómo arreglar un pantalón. Este es un pantalón que es ancho, tanto de cintura como de piernas y entonces voy a enseñarles y a mostrarles una de las formas en que se puede arreglar estos pantalones. Este pantalón me queda ancho de cintura pero también me queda ancho de pierna. Entonces lo que voy a hacer es reducirlo tanto de la cintura como de la pierna. Ahorita lo primero que voy a hacer es suelto la pretina desde aquí hasta salir aquí al hojar. La suelto toda. A este lado no la voy a soltar porque ese botón lo quiero conservar porque es puros botones y para que todos me sean iguales. Si quito este botón ya después no lo puedo poner. Cambio, si quito aquí la pretina pues me es más fácil hacer un hojar. Unos 5 centímetros antes del pasador de ahí empezamos a soltar la pretina. Vamos a la parte del revés a ver si encontramos la hebra rápido, la hebra de desbaratar. Como esto es cadeneta, el hilo en cadeneta, el apretinador es rápido que lo desbaratamos. Bueno, de aquí de la pretina tenemos que soltar los pasadores también. Los pasadores quedan pegaditos en el pantalón. Se zafaron fuera de la pretina y le quitamos esos hilos. Entonces vamos a darnos cuenta o a medir cuánto es lo que le vamos a quitar. Ah, mire, aquí que yo me fijé ahorita este bolsillo. Es lo que llamamos el bolsillo de relojera. Yo no lo uso y aquí me va a estorbar. Me va a estorbar ahorita que corte el pantalón. Entonces yo lo voy a quitar. Todos estos taches también se van. Bueno, aquí con el pantalón ya suelto tenemos dos posibilidades de cómo reducirle la cintura aquí a este lado. Una de las formas es midiéndonos cuánto tenemos acá donde nos da el pantalón. Ni en la cadera ni en la cintura. Es donde nos da el pantalón. Entonces ahí se toma la medida que quieren. Yo por ejemplo, yo tengo 100. Entonces cuadro el pantalón bien aquí en la parte de arriba, trasero con delantero y aquí le mido desde la costura, no desde la punta porque aquí no, sino donde está la costura acá y aquí tiene 54 centímetros. O sea que tiene 108 de contorno de cintura. Tiene 8 centímetros más de lo que yo necesito. Entonces puedo marcarle aquí a cada lado. Le marcaría para quitarle 4 centímetros. Entonces le marcaría 3 para dejarle uno de costura. Entonces marcaría los 3 centímetros así y me voy bajando a llegar allá a la parte de abajo. Entonces 3. Entonces serían 6, pero como le hundiríamos un centímetro de costura, entonces nos daría 8. Esa sería una forma de cómo tomar la medida. La otra forma sería ponerse el pantalón de que no se ajustara con alfileres. Bueno, mire, aquí ya tenemos el pantalón con los alfileres, que habíamos dejado dos alfileres a cada lado. Entonces ahorita nos toca a nosotros, vamos a trazarle por donde van los alfileres y aquí en la parte de la pierna vamos a sacarlo hasta que más o menos calculamos la mitad del pantalón donde da la rodilla que sea donde termine la costura. Más o menos por aquí. Medimos la otra parte del otro pantalón, la ponemos encima y marcamos donde va a terminar aquí la costura, entonces que el otro también termine. Entonces ya sabemos que tenemos que pintar hasta esa raya. Volteamos para el lado de esta pierna y hacemos lo mismo. Marcamos desde acá arriba, vamos así por donde van los alfileres. Entonces aquí vamos a coser. Y aquí también vamos a coser. Aquí es donde tenemos la marca. Aquí el otro es donde tenemos la marca también. Vamos a empezar ahí. Bueno, aquí con esta costura que le hemos pasado, no le hemos cortado nada todavía, pero nos lo podemos medir para ver cómo nos queda. Y así como está lo que quiero que me quede y aquí entonces lo voy a cortar. Y lo corto al otro lado también. Aquí en esta parte, que es donde voy a poner la pretina, lo he dejado abierto para pretinar con las posturas abiertas, para que no me quede tan grueso. Solamente un pedazo, pretine así, filete un pedacito aquí, un pedacito acá y luego sí me fui con los dos juntos para la fileteada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir jalando porque para nosotros en pretinar lo normal es que uno empiece a pretinar de acá hacia este lado. Pero como ya esta punta está hecha, tenemos que empezar a pretinar por el otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a ir midiendo la pretina con el pantalón, así de esta forma, para saber cuánto nos necesitamos de pretina o cuánto vamos a dejar por fuera. La pretina la podemos estirar un poquito, un poquito, porque cuando le estemos poniendo también le podemos estirar un poquito. Entonces esto sería lo que nos sobra de pretina, esto sería lo que teníamos que cortar, pero como tenemos que doblarle hacia adentro un pedacito, entonces cortamos dejando un pedazo. Vamos a empezar a pegar la pretina y tenemos que empezar por este lado, pero hay que dejarle un pedazo por fuera para después hacerle el doblez hacia adentro. Y empezamos también un pedacito hacia adentro. Aquí cuando lleguemos a esta parte no se nos puede olvidar que tenemos que abrir las costuras, porque para eso fileteamos separadito, para dejar las costuras abiertas. Aquí ya pasamos toda la pretina, ya la hemos pisado, entonces nos fijamos, nos quedó toda pisada, sí, nos quedó toda pisada. Y entonces ahorita venimos a hacer la punta. Miren, aquí ustedes ven ahorita que ya tiene el ojal hecho. Y pues, ¿por qué lo tengo hecho? Porque el pantalón yo ya lo terminé, hice el ojal y después cuando estaba viendo el video fue que me di cuenta que con mi mano tapé todo lo que yo estaba haciendo la costura y entonces ustedes no veían nada y por eso lo he desbaratado. Y aquí ahorita voy a mostrarles para que puedan ver bien cómo es. Miren, aquí está abierta la pretina, aquí está el pantalón. Entonces, la pretina está en dos. El pantalón tiene que quedar en el medio. Lo metemos en el medio y lo que vamos a doblar hacia adentro lo doblamos de una vez aquí, la parte de abajo y el de la parte de arriba también, acá. Lo prensamos con un alfiler. Y aquí en la parte de arriba también lo prensan con un alfiler. Si quieren, ¿no? Yo normalmente yo no prensó nada con esto, por lo menos esto no lo prensó así con alfileres y eso porque es más fácil trabajar sin alfileres. Pero para los que tengan menos práctica pues les es mejor con los alfileres. Bueno, mire, esto es lo que les estaba diciendo que para que aplanaran con un martillo. Estas partes gruesas siempre que vayan a coser y como son en máquinas familiares, estas partes que quedan bastante gruesas porque aquí hay dos, cuatro, seis, ocho, diez telas porque aquí está la parte de arriba que tiene es doble y doble, son dos, cuatro. La de abajo, seis, las dos del cierre, ocho y diez. Son diez telas de jean. Para una máquina familiar es mucho. Y entonces para no dañarla, para evitarnos torcer la barra. Cuando es solamente que se parte la aguja a veces no es tan importante pero a veces se les tuerce las barras y se dañan las máquinas. Entonces mejor buscamos una herramienta, un martillo. Ahora lo que voy a hacer es, esto, esta es la hechura de la punta que ya para terminar la pretina es aquí, remato aquí, que es hasta donde llega, que está descosido, empiezo, coso aquí, me vengo acá, llego aquí a esta esquina, cruzo, coso aquí, luego vengo y cruzo aquí y remato acá arriba. Bueno, mire, aquí donde terminé, entonces ahí sigo. Miren cómo ha quedado. Bueno, ahorita vamos a empezar a rematar los pasadores. Bueno, ya quedó bien prensado. Bueno, mire, aquí ya tengo el pantalón terminado. Acabo de hacerle el terminado de la punta, mire cómo ha quedado. Él no tiene ninguna añadidura en ningún lado de la pretina. La pretina ha quedado como su pretina original. Esto, y a este pantalón pues lo he reducido de cintura y de cadera. Pero quería hacer una aclaración y lo hago por una de mis suscriptoras que me ha pedido que si puedo explicar cómo reducir la cintura sin encauchar. Esto es para usted, señora Mónica Pinedo, donde le explico cómo reducir la cintura sin encauchar, que es de esta forma. Aunque este pantalón es de cintura y de cadera, esto también es el mismo sistema. Se le reduce solamente a la cintura y se saca por allá 10 centímetros, por eso hasta la altura de la cadera para no reducirle a la cadera. Pues mire cómo ha quedado. De aquí, de la cintura. Bueno, esto ha sido el arreglo de este jean del día de hoy. Bueno, como ya vieron, el trabajo del día de hoy, que es la reducción del pantalón de cintura y de cadera, cómo debemos de hacerlo. Y la técnica esa de ponerle los alfileres funciona muy bien. Y esto... Espero que este video les sirva, que les sea de utilidad y que puedan hacer muchos arreglos en sus hogares, para su familia y para sus amigos. ¿Por qué no? También a ellos se les puede hacer un arreglito de vez en cuando. Muchas gracias por estar conmigo, compartiendo su tiempo, viendo mis videos. Y muchísimas gracias también por suscribirse en el canal, por darle like, por compartir los videos, compartiéndolos con sus amigos, con sus familiares y con toda aquella persona que tal vez pueda estar necesitando una guía de cómo hacer unos arreglos en sus prendas de vestir. Bueno, deseándoles que tengan una buena semana, que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chaito pues. Bye, bye. Tschüss.